bueno si cuando vean este vídeo lo cumplimos, esta es la locura de las locuras y vamos, no avisan cuando dale pues mi amor, a lo que hagan en el salón aquí vamos, aquí lo que siempre pensábamos prepárate los hombres, esto es lo máximo ahí está intentando, nosotros somos los locos de los hados lo máximo, lo hicimos los hombres hey, mirame, como estáis, no te desmayaste mira hablando, ve saludá que compré el vídeo esto lo haría yo cada vez que venga, esto fue buenísimo buena experiencia hey, que muy bueno, super bueno me encantó cada vez, si, esto es, como si, hay que estaría bien, pero es así tengo que estar bien de verdad si en el saludo si, no, no ¿cifo? ¿deada? ¿cifo? 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 ¿cifo?